Mover el cuerpo también debe ser considerado un arte. Ayer se demostró que ese arte también se puede aplicar al fútbol. FAS presenta, Baila Juan Camilo. Juan Camilo demostró ayer que con su regate y velocidad puede doblegar a cualquier defensa. Que no solo es cambio de ritmo, que también es visión de juego, que también es acompañamiento. Es un jugador que mide los tiempos del encuentro, que sabe cuándo hará el paso final. En una jugada donde prácticamente nadie había visto el pase, Juan Camilo lo ve y deja solo Estradela. Ese jugador que juega bien de espaldas, que aguanta el desmarque, que sale de una presión y juega así, de simple. El Choma no se quería quedar atrás y se contagiaba de un Juan Camilo que hacía un regate digno del colombiano. El Choma intentaba, quería el protagonismo, quería todo, pero se le cerraba el arco. Por otro lado, Juan Camilo seguía aguantando faltas, protestando y sobre todo mirando el tiempo exacto del balón. Él sabía el momento y le concretaba, para además, seguir ordenando a sus compañeros. Juan Camilo es el jugador que te prueba donde sea, que tiene desparpajo. Y que el gol se le seguía negando, no sin antes seguir ordenando. Ese que toma galones y responsabilidades, ese número 7 en espalda que no le tiende a nada, y que la única forma de parar su cambio de ritmo, es a esto. Juan Camilo seguía manejando los tiempos del partido, sabiendo cuándo retener la pelota y dar la salida fácil para un cambio de juego excepcional. El faz jugaba a ritmo de la música, y sobre todo el que empieza la jugada, no tiene que acabar. Juan Camilo comenzaba, y por qué no, también se animaba al remate. Querían velocidad, pues aquí tienen velocidad, una jugada de meta a meta. Juan Camilo sacaba todo el desborde que tenía, para que la finalización al final, a las manos del arquero de Santa Tecla. Por otro lado, Choma seguía intentando, y demostrando que él también tiene cambio de ritmo, y la única forma de pararlo, es a base de falta. Juan Camilo abría, y contagiaba a un Wilma Torres, que viene renovado. Y después de este latigazo, vendría esta obra de arte. Paso en profundidad, para que con un temple, y una tranquilidad soberbia, abría para Choma, y este sí, ponía primero en la lata. Choma sabía que importante era ese gol, era su debut, y su gol, y a la espalda de quién, de Juan Camilo. Juan Camilo no quería que esta noche terminara en empate, bajaba a recibir, y dejaba solo al Clavito Portillo. Que este con un cambio de ritmo excepcional, y una corrida del Chepito de Baraba y Camilo, no dejaba que este balón se perdiera. Y Sam Castro acompañaba, y con un toque sutil, abría el espacio para que Chepito, encontrara al Clavito. Se ponía de héroe. Fas había remontado. Era una locura, en Santa Tecla. Todos, al ritmo de Juan Camilo, y ese siete que levantaba al público, daban una nueva alegría. Y por qué no, también, una nueva lección de baile. Fas recuperaba a sus siete. Fas recuperaba la alegría. Fas recuperaba el descaro. Fas ha recuperado su baile. Baile, Juan. Baile, Clavito. Baile, Wilma. Baile. Baile. Baile,guile. Baile, neighbor. Baile. Baile, Ja. Baile,δα.